La Z-101 y Milagros Ordiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z-101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy es miércoles, miércoles 10 de abril, hoy es el día de una canción muy famosa. Bueno, el 10 de abril de cada año. Sí, abril es un mes que aparece en muchísimas canciones, ahí sale una canción también de Silvio Rodríguez. Oh, y una de Rosario y Cosas Flores. De, 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 una de Solano, una de este señor que también canta ese Cheo, Cheo Zorrilla también tiene una canción que habla de abril. Y también hay una, una farándula española que dice. Rosario. Hay una que dice, qué sé yo cuánto 더is, y el día de abril es una canción española que hace como el resumen de todas las fecas. Y yo recuerdo una bellísima que canta Silvio Rodríguez, que también menciona abril. Bueno. Bueno, estamos en abril pero estamos muy avanzados, ¿en qué día estamos? Estamos al 10. 10 de abril. Y son las 6, a 7 de la noche. Ah, no, hay una que dice, y abril de esta noche. Yo a Milagros y vos faltan 2 minutos para las 7. Déjeme decirle un par de cositas. Siempre hay un debate tuyo del horario. De aquel lado hay una diferencia de un minuto. En el ala sur tiene una hora y en el ala norte tiene otra. Es el tiempo que transcurre de una mirada a la otra. Pero yo prefiero... Fíjate que es científico aquí el tiempo en la seta. Que tú miras por un lado y... Yo prefiero el del ala sur, doña, que una computadora conectada con el americano de Greenwich. Sí. Oeste, oeste. Oeste, sí. Oeste, exactamente. Sí, hombre. Ahorita yo lo mido con el... Con la brújula que trae mi celular. Con la brújula. El petróleo sigue subiendo. Se roba a 64.43. De martes a martes subió 1.57 dólares por galón. Producto terminado. Un dólar con 57 centavos. Y el perdón, el barril de petróleo. El barril. Y la gasolina como producto terminado. Subió 8 centavos de dólar. Que es mucho. Quiero decir que mañana, el pasado mañana, esperemos otro tablazo. Sí. ¿Otro tablazo? Hay que significar, hay que significar que el presupuesto dominicano, la ley del presupuesto anual, que así es como se calcula, había más o menos tomado la nota de referencia de 60 dólares barril. Entonces, ya estamos subiendo 4 dólares y pico por barril. La gasolina como producto terminado. Y por eso, cuando se refiere a que en la economía hay que tomar en cuenta que en este país hay factores externos que pueden incidir y que nosotros no tenemos control en ello. Por lo cual, hay que llevar una economía. Hoy escuché una exposición, que ojalá conseguirla, de lo que es la austeridad y el manejo eficiente del Estado por López Obrador. Toda una charla que hace todo, hay que tener una paciencia única para todos los días, meterse en eso. Pero yo hoy la oí de casualidad. Y es una conversación con el ciudadano. Sí, en vez de los Twitter. No, es de la conversa. Y la gente le responde y él contesta. Pero la explicación del por qué ese dinero no es de uno, es de ese pueblo. Hay que saberlo utilizar con seriedad, con y habló mucho de la eficiencia, Julio. Porque la ineficiencia es tan costosa como la falta de austeridad y la corrupción. Y mira que aquí la corrupción es alta. Entonces, la ineficiencia combinada con los otros factores convierte el manejo presupuestario en casi un acto delictivo. Un acto en contra de la gente. Y me encantó la charla porque era realmente una explicación que me recordó un poco menos culto quizás. Pero un poco la imagen de Juan Bosch explicando, como explicó en los años 60, la inflación. Lo que era la inflación y lo que era la deflación. Bueno, Julio, sigamos. Doña, en una noticia que se acaba de producir y que todavía está en desarrollo. La Unión Europea finalmente ofreció a Londres, al Reino Unido, una prórroga hasta el 31 de octubre. Ellos querían que fuera... Dio trabajo, dio trabajo, dio trabajo. Dio trabajo porque sucede que en este periodo va a haber elecciones parlamentarias en todo el sistema europeo. Y entonces, estar en el aire Inglaterra es realmente un problema para la composición de los organismos que son los que rigen la vida de la comunidad económica europea. Y no querían, la señora May quería solamente hasta el día 31, no sé si de mayo, que se extendieran. Pero ellos no querían complicaciones con las elecciones parlamentarias de Europa. Yo creo que eso va a terminar, por supuesto, es mi bola de cristal, que a veces se empaña. Como se empañó en las elecciones norteamericanas. Pero yo creo que mi bola de cristal me dice a mí que de aquí al 31 van a hacer otros referéndums. Y en ese segundo referéndum va a ganar, va a perder el Brexit. Hay una cosa que quiero explicar a la gente. Porque la gente dice Brexit, ¿qué significa eso? Brexit, británica, ¿verdad? Bretaña. Y éxito es la salida, Brexit. Porque mucha gente cree que es una palabra nueva. No, significa... Sí, es una palabra nueva. Sí, pero significa el éxito de la Gran Bretaña. No, el éxito no, la salida. La salida, el éxito, la salida. No, el éxito... Éxito es cuando salida. Sí, pero eso es... No, no, que puede ser una desgracia o puede ser un éxito. Pero la verdad es que Brexit es salida de la Inglaterra, de la Comunidad Económica Europea. Esa es la significación de la palabra. Doña, déjeme decirle una cosa. En este programa yo he manifestado varias veces, más de tres veces. No puedo precisar exactamente cuántas veces, pero lo he mencionado aquí muchas, muchas veces. Entonces, mi preocupación, porque desde el mes de enero, la Organización Mundial de la Salud está haciendo una alerta de los brotes de sarampión. Y yo me he preguntado si el gobierno dominicano está haciendo algo. Hasta ahora no he visto ningún movimiento en la prensa dominicana. Que yo no lo haya visto, que la prensa no lo ha publicado, no significa que no se haya hecho. Yo no lo he enterado. Déjame explicarte. Sin embargo, yo quiero dar nuevamente mi voz de alerta. Pero debes decirte por qué es muy necesaria esa voz de alerta. Porque ya en la ciudad de Nueva York, específicamente en Brooklyn, en una comunidad en la que viven muchos dominicanos, y que ronda mucho la comunidad, ya se ha declarado sitio de calamidad, ¿no? El sitio de alerta pública, ¿no? De salud. Es una comunidad donde el origen, yo diría, de donde proviene, creo que son parte de una comunidad judía o algo parecido. El vacunarse se toma como una cosa antisistema. La vacunación se ve como una cosa negativa. Oye, si esa gente hubiera nacido en la época de las plagas en Europa, ¿eh, Julio? Bueno, mire, son en el vecindario de Williamsburg y Bottle Park. Sí. Son cinco condados. Cinco condados. ¿En Nueva York? Sí. El alcalde Bill de Blasio acaba de declarar la vacunación obligatoria. Obligatoria. Una multa de mil dólares al padre que no deje vacunar a su hijo. No, efectivamente. Entonces, señores, si ya está en Nueva York, estamos cerca. Estamos cerca. Ayer había leído en otra información y en otro periódico que la comunidad médica norteamericana está muy alarmada porque cada día están apareciendo nuevas enfermedades resistentes al antibiótico por el abuso que se ha hecho de los antibióticos. Y ponían el caso de un hongo que es ácido resistente y ha provocado incluso el cierre de hospitales completa hasta acabar con ese hongo que es resistente a los antibióticos. Entonces, ese es el problema. Ojalá no llegara a la República Dominicana. Ojalá la Virgen de la Altagracia nos siga cuidando con su manto. No la deje sola, la mente de la Mercedes. Bueno, usted sabe que yo no soy muy experto en esos temas. Pero que sea que no, porque la verdad... Pero no te asisto en esa área. Sí, sí. La verdad es que hemos tenido mucha suerte para la cantidad de desfachateces y disparates que hemos cometido. Ojalá sigamos protegidos. Pero, señores, vamos a pensar con la cabeza. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Hay que poner una cuarentena en el aeropuerto. No sé, no sé. Yo no soy experto en eso. Que hablen los médicos. Julio, yo asistí hoy a la misa con motivo del aniversario, del 96 aniversario de la Junta Central Electoral, que por cierto es una misa muy bonita. ¿Eso es a propósito de la Virgen? No, a propósito del cumpleaños de la Junta Central Electoral. No, y del discurso, lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral, que me pareció relevante comunicarlo aquí. Él habló y se refirió a que el Papa Francisco ha calificado a un grupo de seres humanos, de ciudadanos del mundo, que están de nero balcones, viendo pasar los acontecimientos, y que el Papa los ha llamado balconeros. Y él se refería que en términos electorales hay un gran compromiso, porque hay dos nuevas leyes electorales. Hay cambios importantes de esas leyes electorales. Hay además una demanda creciente, que también el obispo participante se refirió a ella, de que el país tenga elecciones transparentes, creíbles, y que nos sitúen en una corriente de naciones democráticas con unos sistemas electorales creíbles, y que tanto el uno como el otro, y el don Hugo César lo dijo muchas veces, es un derecho del pueblo eso de creer en la democracia y de los sentimientos de libertad que producen los resultados electorales. Él dijo que no quería a los dominicanos en balcones viendo el proceso electoral, sino que lo quería insertos en los procesos educativos de la Junta Central Electoral, que lo quería ver siendo miembros, como está pidiendo la Junta Central Electoral, para ser actores en las mesas electorales. Es algo que yo había oído antes del presidente de la Junta, pero que esta vez me pareció muy relevante que estuviera pidiendo a todos estos profesionales, a toda la gente que ha marchado por la independencia, por la libertad, por la transparencia, asumir, no desde el balcón, sino desde el ejercicio, el proceso electoral. Los invitó a inscribirse en todos los cursos que está dando la Junta Central Electoral, los cursos, que la parte educativa que dirige la magistrada doña Carmen Inver, está expandiendo por todo el país. Y entonces me resultó que el discurso del presidente fue un compromiso ciudadano que lo involucra como hombre, como familia, como ser humano, como hombre creyente. Lo involucra en un proceso electoral transparente, en lo que reivindique el porvenir democrático de la sociedad dominicana, que es un valor de todos los dominicanos. Permíteme hacer este recuento, porque me parece que la cantidad de gente que estábamos ahí precedentes escuchamos este mensaje y creemos en él. Yo quiero decir que creo en él. Bueno, Julio. Bueno, mire, usted sabe que hay una nueva guerra comercial. Pero tú no crees que hay que ir a una pausa. Se ha desatado una guerra comercial entre Estados Unidos y ahora Europa. Europa. Entonces vamos a llamar, vamos a conversar después de la pausa con nuestro querido amigo Ariel Gautreau, que es un especialista en comercio internacional de mucha reputación. Así que lo vamos a llamar y vamos a hacer la pausa. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos tratando de hacer contacto con nuestro amigo Ariel Gautreau, especialista en comercio internacional. ¿Qué está pasando? Estados Unidos, Donald Trump, anunció que le iba a aplicar aranceles por valor de 11 mil millones de dólares a bienes producidos en la comunidad económica europea. Pero aquí tenemos a Ariel Gautreau, que ha escrito un interesante artículo explicando el alcance. Buenas noches, Ariel. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Bueno, acabo de leer el artículo que publicaste en tu blog sobre la guerra comercial. Y siendo tú un especialista en el tema, quisiera que nos explicara, y además quisiera que nos explicara si nosotros nos podemos perjudicar o nos podemos beneficiar de esta nueva guerra. Y sobre todo en lo que consiste, Ariel, esa batalla. Y su conexión con la que también se crea con China y Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista internacional, toca varias áreas que siempre es interesante escuchar a un experto decir lo que interpreta o lo que debemos interpretar o esperar de ese tipo de política norteamericana. Sí, por supuesto. Saludo también a doña Milagro. ¿Cómo está usted? Ciertamente el conflicto que acaba de iniciarse esta semana tiene la particularidad de que en el caso de los Estados Unidos se ha comenzado una nueva, una nueva actuación, un nuevo empuje con lo que fue la guerra comercial de China. Entonces, estamos viendo ahora que ya como Estados Unidos ha menguado un poco el conflicto con China, entonces ha iniciado una nueva etapa en lo que es reajuste comercial con Europa. Entonces, vemos, por ejemplo, ya que cerca del acuerdo con Estados Unidos y China ahora ha enfilado los cañones en contra de Europa por el tema principalmente del comercio de aeronaves. Entonces, ¿qué pasa con el comercio de aeronaves? Que desde el año 2005 aproximadamente, Estados Unidos y Europa han venido luchando en la OMC con diferentes casos, demandas que ha iniciado primero Estados Unidos y luego Europa le contesta y viceversa. O sea, Europa y Estados Unidos se han debatido en la OMC sucesivos conflictos para tratar de atacar el tema de los subsidios, lo que no han podido solucionar hasta la fecha. Entonces, básicamente ese es el preámbulo de este nuevo conflicto comercial. Pero una cosa, los europeos subsidian sobre todo la agricultura y los Estados Unidos también. ¿En qué consiste la disputa? ¿En que rebajen los europeos los subsidios o que los americanos los rebajen? Porque a todo esto también muchos países de Latinoamérica somos miembros de la OMC y estamos también perjudicados mucho por los subsidios de los dos países. Entonces, en esa triangulación, ¿usted qué observa, Ariel? Yo lo que creo es que realmente en esta nueva etapa del conflicto comercial que ha iniciado el presidente Trump, de parte de cualquier beneficio que pudiera negociarse en el caso de Europa, alguna concesión, pudiéramos estar nosotros beneficiándonos. En anteriores conflictos, por ejemplo, los temas que tuvieron en los casos de Banano, nosotros pudimos habernos perjudicado, pero al final obtuvimos ciertas concesiones con el EPA. Es decir, que a pesar de que no es nuestro conflicto y que en estos conflictos, podemos decir, de productos que en el caso de la República Dominicana no tienen esa gran importancia comercial como el comercio de aeronaves, si nos podemos ver beneficiados en la medida de que estos dos países, estos grandes países negocian una salida fuera de la OMC, que yo creo que es donde se va a dar el escenario. No tanto en OMC, sino fuera, como ha sido con el caso de China. Ahora, Ariel, una cosa, desde el punto de vista analítico tuyo, en una guerra nunca hay empate, siempre uno gana y otro pierde. En el caso de la guerra comercial con China, y claro, las guerras comerciales no son guerras convencionales, pero en este caso, ¿quién ganó y quién perdió? Bueno, realmente, en cuanto a las concesiones con China, en Estados Unidos no podemos decir que ha ganado, porque todavía se va a mantener durante un tiempo lo que es el desbalance comercial. Ellos sí han podido lograr algo en lo que ha sido el avance respecto a la propiedad intelectual, por ejemplo, que eso ya es algo más estructural, más a largo plazo. Pero lo que responde al impacto inmediato de reducción con aranceles, vemos que ya Trump no va a imponerle, o sea, a Estados Unidos, mejor dicho, no le va a imponer mayores aranceles a China, que es lo que ya le ha impuesto. O sea, eso nos viene una señal a futuro de que realmente el impacto o lo que ha querido lograr Trump ya lo hizo. O sea, el reajuste, el reajuste en cuanto al comercio. ¿Qué tiene que ver ahí también la lucha por el control de la tecnología? Porque también sucede que muchos capitales norteamericanos están invertidos en la producción de algunos de los elementos de sus productos terminados en los Estados Unidos. Se construyen en la China. Y entonces, al analizar parte por parte esta cadena impositiva, acaba siendo también compañía norteamericana muy importante, las que piden en cuanto al precio con que logran el producto determinado en los Estados Unidos. Sí, ciertamente yo milagro. Porque lo que estamos viendo es que puede en el futuro, no podemos decir cuándo, pero haya un reajuste en lo que son las cadenas de valor global. O sea, mayor contenido nacional. Es decir, productos que hoy sí se están haciendo en China, pero que tienen destino final de los Estados Unidos, en algún momento pudiera hacerse en los Estados Unidos o en algún otro esquema regional preferencial con Estados Unidos. Es decir, ese comercio se desviaría. Lo que usted le dice es desviación de comercio. Pero sería en esencia, dentro de esta coyuntura, a muy largo plazo, ¿verdad? Sí, porque volver a hacer la construcción, la inversión para sustituirla en otro sitio, es un proceso, es un proceso. Exactamente, es gradual. Y sigue la tendencia de acercar lo que son los productos a los consumidores finales. Eso es una tendencia que se está dando a nivel mundial. Lo estamos viendo con varias empresas como Amazon. Ariel, yo quisiera que tú compartieras con nuestros oyentes algunas de las cifras de los productos que están en juego. Tú mencionas el vino, la motocicleta, el queso. Sí, sí, porque no solamente aeronaves. O sea, Trump ha comenzado dándole donde le duele a los europeos como una forma de obligarlos realmente, de entrada, porque no es que le interesan esos productos. Estados Unidos, por ejemplo, en queso y vino, las exportaciones mundiales no llegan a 3 mil millones de dólares. Y entonces, en el caso de la Unión Europea, sí es el primer productor a nivel mundial de esos productos. Es decir, es como enviándole una señal. Mira, yo voy en serio y voy a atacarte donde te duele. Así que vamos a tener que sentarnos a negociar. Es un llamado a negociar. Es una táctica, ¿verdad? Pero con el objetivo final de resolver el problema de las aeronaves. Las aeronaves, desde que yo tengo uso de razón, Boeing está acusando a el bus de ser subsidiada y el bus de que los aviones de guerra subsidian los aviones comerciales. Ese conflicto no lo puede resolver la OMC. No, no. No, lamentablemente, en el caso del sistema de solución de diferencia de la OMC, es muy limitado. Porque las decisiones que rinden son recomendaciones. O sea, son recomendaciones que hacen que los miembros deben cumplir de manera voluntaria. En caso de que no la cumplan, hay medidas de retorsión. Pero esas medidas también son de alcance limitado. Es decir, ha habido un tranque en lo que ha sido la OMC. No se ha podido resolver. Y por eso es que ahora mismo Trump está utilizando otros canales. Él se está saliendo de este sistema para resolver problemas que son de interés en los Estados Unidos y que no pueden ser resueltos por OMC. Muy bien. Ariel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ariel, por la información. Ayudando a que nuestra gente esté enterada de la presunta guerra que comienza con Europa. Pero yo pienso que en términos con China ha habido una... Al final, ha habido un entendimiento de que van a tener los dos países por razones de sus propias estrategias comerciales de llegar a un entendimiento. Un abrazo. Gracias, Ariel. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, excelente. Ariel es un joven. Especialista. Muy preparado. El país no necesita. Catedrático, universitario y muy preparado. Doña, yo le voy a decir lo que yo pienso. Donald Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Más o menos. Y mire, yo no descarto, yo no descarto la posibilidad de que haya una reelección. No lo descarto. Sobre todo después que aparentemente lo de Müller no... No llegó donde querían. Sí, no llegó donde querían. O no lo van a dejar llegar donde querían. Dos cosas. Aparentemente lo de Müller no se va a quedar ahí. Aparentemente, hasta ahora lo que uno ha visto, y número dos, los demócratas están muy divididos. Tienen catorce. Candidatos. Catorce candidatos. El mejor de todos, el mejor evaluado, o los dos mejores evaluados, uno era Bernie Sanders, que es muy radical para el electorado norteamericano, aunque sí tiene los millennials en un bolsillo. Y Biden acaba de ser, acaba de recibir una acusación de la que, en mi opinión, su defensa fue muy tibia. Fue muy tibia. Las dos mujeres que lo acusaron, no de acoso, no de violación, pero sí de que las tocó indebidamente. Y en estos tiempos, eso es muy, eso va a tener su peso. O puede ser también, hay que tener en cuenta, no es que las mujeres no han sido abusivamente tocadas durante miles de años, ¿verdad? Vamos a hablar en realidad. Pero también se puede convertir en una campaña, en un uso de recursos para eliminar candidaturas. Pero por eso dije, doña, que su defensa... Pero fíjate bien, qué cosa tan extraña. Sí. Al presidente Clinton no lo pudieron eliminar por la travesura terrible. Era otra época. Era otra época. Pero en este caso... Gary Hart. Perdió el poder por eso. Perdió la candidatura. La candidatura. Y era un candidato potencialmente... Un candidatazo, sí. Pero en este caso, Donald Trump ha hecho todo lo que ha querido con las mujeres. Hasta ahí están los pagos por todas partes y sin embargo es intocable. Y sin embargo está ahí. Entonces, fíjate bien... Porque el electorado, el electorado de Donald Trump es diferente al electorado de Joe Biden que es un poco más sofisticado. Ese tipo de cosas le afecta más. Es igual que en este país. Que en este país hay palabras... que tienen unos contenidos que modifican el cuerpo de apoyos a una determinada candidatura. Por ejemplo, la palabra muro. Tú puedes tener una política correcta sobre el problema de Domingo de Tiano. Un problema establecido desde el punto de vista de todos los elementos, aplicación de la ley, el permiso de los que vienen a trabajar. Todo lo que tú puedas resolver los problemas que quedan pendientes. Hasta un libre comercio con Haití que es importante. Pero si tú mencionas la palabra muro, el núcleo de apoyos de los presuntamente progresistas o los más progresistas del país se pone en resquemores. Hay palabras que causan situaciones que en determinados casos le causan problemas a un país. Toda la gente que ha sido militar de izquierda. La palabra intervención americana crea un descontrol que hasta ni siquiera ven cuando la inflación cae en Venezuela. 10 millones por ciento. La palabra intervención evita que la gente sensible se dé cuenta de lo que es una inflación del 10 millones por ciento. 10 millones. Entonces, hay en política y eso es que a raíz de lo de Biden que en el cuerpo político determinado, en la corriente social, en el espacio social en que pertenece esa candidatura son limitantes. A veces son extensivos, apoyan y a veces quedan contra apoyo. Y te estoy diciendo el caso más típico del mundo es el caso de los isquedistas que la palabra intervención norteamericana no les deja ver el problema fundamental del pueblo venezolano. Entonces, son hechos con lo que hay que contar. Y quedamos a una pausa, ¿verdad? Sí, pero sigamos con el tema que es interesante. ¿Qué te gustó? Sí, hacemos la pausa. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro ayuntamiento. Usted estaba planteando un punto muy interesante, ¿no? Sí. Dímelo. Yo digo una cosa, doña Milagro. Yo recuerdo en la administración del presidente Mejía me tocó asistir a un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio y a una conferencia que dictó este señor Manuel que fue presidente de Barrigol años... Manuel Rocha. Manuel Rocha. Que venía de la Heritage Foundation. Sí. Y además un hombre del Departamento de Estado y él explicaba... Un hombre que jugó papeles importantes en varios países de Latinoamérica y que fue uno de los brazos más importantes de Negroponte, aquel que tuvo tal disidencia en México durante un tiempo como embajador. Sí, pero yo recuerdo que en esa charla en la que yo participé en la Cámara Americana de Comercio... Y el seguro yo también. Él decía, sí, él decía, mencionaba la preocupación de quienes dirigían Estados Unidos en ese momento por la animadversión que había a nivel mundial en contra de los Estados Unidos, sobre todo en países como el Medio Oriente y explicaba lo que habían encontrado, daba una explicación, una explicación con la que yo no estaba de acuerdo, pero que eso no viene al caso. Lo que viene al caso ahora, esa preocupación norteamericana de por qué les tienen tanto animadversión... La palabra es alta esa. Sí. Yo no tengo ninguna duda que se va a incrementar en estos primeros cuatro años de Donald Trump. y si dura ocho, se va a duplicar. Es decir, tanto trabajo que ha costado que el mundo empezara a ver con simpatía a Estados Unidos esta agresividad. Sobre todo porque los Estados Unidos en lo que se llamó la primavera árabe jugó un papel distendido. Sí. Jugó un papel distendido, ¿verdad? Sí. Eso es... Eso fue un esfuerzo que parece ser parte de esa visión que nos reveló en esa conferencia. Don Manuel Rocha fue la parte de un año. él decía en esa explicación, él decía que en el Medio Oriente uno nacía pobre y se quedaba pobre. La poca movilidad. La poca movilidad social. Y además, los que son ricos son ricos para siempre. y ponía y decía que ese era uno de los motivos por el que había que derrocar a Saddam Hussein o había que sacarlo del poder. Yo no entendía que... Sin embargo, hubo una cosa importante que quizá los norteamericanos olvidaron. Que todas las naciones del mundo, porque el proceso de desarrollo de las sociedades no se hacen al mismo ritmo ni en la misma velocidad. Tú todavía hoy hay unos programas en la BBC de Londres que te cuentan las voces de África. Sí, African Voices. African Voices. Y que te revelan actosidades que están pasando en algún momento que han pasado hace algunos meses dentro del mundo de la África. Son países que andan a un ritmo diferente a lo que puedan dar Suecia en los Estados Unidos, América Latina y otros países inclusive asiáticos. Son ritmos diferentes. Y no solamente el ritmo de la historia, sino la composición, el origen, el origen físico, el origen de los seres humanos, desde la tribu, desde la convivencia social. Y en esos países dictaduras como la de, porque eran dictaduras, no voy a discutirlo, como la de José, Saddam Hussein. Ni mucho menos voy a decir que Cadáfi no tuvo, no era una figura un poco atractiva, me recuerdo después de las conferencias, de las grandes entrevistas que le hizo Noria Palachi, Oriana. Oriana Palachi. O sea, eran figuras que además se veían un tanto diferentes o cercanas a los cambios que la gente creía que se habían, habían, eran en esos países. Tiene que ver mucho un espíritu que creó nacer cuando proclamó y captó el canal de Suez para, para la misma para Egipto. Era un proceso, pero había países de ahí, tribales. Aquí hemos tenido al compañero, al compañero Sal Alán, en el que ha venido a conversarnos de todas las tribus como funcionan, de cómo también el fundamentalismo. Juega un país, en esos países, una, una posición todavía están discutiendo que cuál porque descendía de Mahoma. Todavía con el genoma humano que está establecido hay países que son enemigos, hay núcleos humanos enemigos dentro de un mismo país por razones de que no saben si eran descendientes discutiendo quién era descendiente de Alá. Entonces, yo creo que a veces ha habido en los Estados Unidos una visión de la democracia que era inaplicable para países que estaban en un proceso que quizás de abandono de la tribu y de la integración de esas unidades humanas, de esos sectarios, ese sectarismo, ese fundamentalismo iban caminando quizás por el desarrollo, por el crecimiento. y fíjate que sin embargo eran bases de culturas fundamentales. El mundo persa, el mundo de la cultura que hay ahí es un mundo que una de las atrocidades que uno descubrió era como la gente de ISIS estaba destruyendo riqueza que de la humanidad. entonces yo pienso que es el avance de la tecnología, el avance de la educación, el avance del conocimiento, el estudio de las naciones, lo que puede traer el que se actúe sin crear ese resentimiento de países contra otras naciones. porque sin embargo nadie va a discutir la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú se la discutes, Julio? No, no, no. No se la discutes. No. No se la discutes. Ni lo que fue el entendimiento de las naciones a través de Yalta. No, ni el genocidio alemán contra los judíos. Ni el genocidio alemán contra los judíos. Nadie puede, ni Netanyahu, ni nadie, dejar de saber que la presencia de Hitler es un hecho de la humanidad. Es una nación culta, es una nación de riqueza, a donde nace Einstein. Por cierto, Julio, hablando de Einstein, han retratado ya el primer hoyo negro por lo que tanto luchó y vaticinó Einstein. ¿Verdad? Sí. Pues te digo estas cosas de manera general para entender que a veces la inadversión contra un país es que el desconocimiento de otro país se pretende como acelerar procesos que solamente procesos culturales y de desarrollo pueden resolver, Julio. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes, doña. la semana pasada la Secretaría de Asuntos Internacionales del PRM hizo un seminario. Un seminario en el que... ¿Abierto? ¿Eh? ¿Que fue solamente del partido o fue... No, era limitado y la idea era discutir la ideología del PRM, y tener una visión y tener una visión inter... había muchos oradores internacionales, muchos invitados internacionales, pero también mucha gente del patio. Y por supuesto, uno de los temas que se trató fue lo referente a las relaciones con Haití. Para solo citar algún ejemplo, también tratamos de las relaciones con los organismos multilaterales, las relaciones con China. Sí. Una charla que nos dio el... Roberto Álvarez. A mí me tocó ser moderador de... de un... de un panel en el que participó don Juan Bolívar Díaz y el mismo Roberto Álvarez sobre los organismos internacionales y sobre todo el caso de la CICIC. En un caso, uno estaba de acuerdo, otro no está de acuerdo. Don Juan Bolívar está de acuerdo, Roberto Álvarez no está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero en el tema de Haití, aparece hoy un artículo, uno de los invitados fue Nacef... Entonces fue lindo porque fue con gente de diversa pensamiento. Alfredo Lozano, el senador Yarú Pardiñas, un miembro del partido socialista, el SPD de Alemania. Y del PSOE, El PSOE, Jimena San Clemente, dio una charla muy interesante Santísima, un Ernesto Guerrero, un parlament... ¿Cómo se dice? Parlamentario. Sí, de la Unión Europea, que tiene una visión clara, además un orador excelente. Pero yo me quiero referir al artículo que apareció y que escribió uno de los invitados, Nacef Perdomo. Nacef Perdomo, un abogado especialista en asuntos constitucionales, y además se ha dedicado a estudiar, tiene una visión sobre Haití, que es su visión. Entonces, él escribe hoy y comenta y dice que le pareció muy... que había un compromiso desde octubre en que él se había comprometido a participar en un evento, en ese evento, que el principal partido... Él lo menciona, yo sí lo mencioné porque yo estaba, el PRM, y él dice, me pidieron que hablara en un panel que analizó estos retos, a los retos internacionales respecto a Haití. Él dice, predeciblemente, en el evento se presentó un grupo de personas que se dedicaron a interrumpir a los comentaristas, haciendo las típicas y ya gastadas acusaciones de traición a las que nos tiene acostumbrado la ultraderecha. Y al final, él explica, y coincide con lo que hemos dicho en este programa, hasta que no nos despojemos de las pasiones para hablar de Haití, el problema, que es un problema, no se va a resolver. Y lo que está pidiendo NACEP, lo estamos pidiendo nosotros también desde este programa, vamos a despojarnos de pasiones, hay un problema, cómo lo resolvemos y vamos a buscarle solución. Porque la solución más fácil sería buscar un serrucho y serrucharla, pero eso no se puede hacer. Pero hay otra solución, ir a una batalla, ganar una guerra y nosotros vamos a cargar todas las problemáticas de Haití. Tenemos nosotros la capacidad de solucionarlo, somos nosotros anexionistas. Imagínate que haya que ir a una batalla y ganemos esa guerra. Es la guerra que se ganaría más desastrosamente en el mundo, la victoria más fatal del universo. La única victoria que yo no quisiera ganar en la vida es esa. Mire, el seminario fue tan plural porque lo que se buscaba era vamos a tomar una decisión, explíquenos ambas partes. Estaba invitado Edwin Parzón, que fue un haitiano, fue aquí cónsul durante mucho tiempo. él estaba defendiendo la parte haitiana y él decía bueno, si sacan los haitianos de la República Dominicana la agricultura va a tener un problema, lo cual es verdad. Verdad completa. Lo cual es verdad. El gobierno dominicano... Porque aquí hay además el gobierno los contrata. El gobierno dominicano cuando hizo el barrio en el lado Enriquillo era haitiano. Todavía en la construcción aparece. Pero además en el sistema aparece la agricultura. Claro. Pero recuerda que Pedernales trancaron la frontera y él, alcalde de Pedernales dijo que le estaban lesionando a Pedernales. Y doña, le voy a decir una cosa. Hay que organizar eso. Tienen soluciones. Yo no creo... Pero con métodos. Yo no creo que sea... Eso hay que organizarlo. Hay que organizarlo. Yo no creo que sea tan difícil. Ahora, si empezamos... No, es fácil si comenzamos a tener una visión de buscar soluciones y no complicidad. Doña, pero para mí lo primero que hay que quitarle a ese problema es la parte que tiene que ver con corrupción. ¿Cuántos se han hecho ricos dejando pasar haitianos o haciéndose de la vista gorda con el contrabando haitiano? En una visita a Santiago con un grupo médico, la gente que dirigió ese hospital en el año hasta el 2004 me informaron que hasta ese entonces el porcentaje de parturrientas provenientes de Haití era un 9 o un 10% y ahora son entre un 85 y un 90%. Eso requiere una mafia organizada de allá y de aquí para hacer lo posible. No hay que ser idiota para saberlo. Eso requiere gente que va a captar, gente que las mueve, gente que las pasa, gente que las traspasa y gente que las lleva al hospital y gente que en el hospital la está esperando. ¿Sí o no, Julio? Claro. Claro, hay agencias de viajes que se dedican a eso. Es lo mismo, doña Milaro, esta mañana estaba viendo un programa de televisión en el que Amelia de Cham y don Uchi Lora entrevistaban al ministro de... Medio Ambiente. De Medio Ambiente que Amelia le preguntó por las plantaciones de aguacate en una zona que es Parque Parque Nacional y el señor se molestó. Óigame, señor ministro, en Estados Unidos están vendiendo carbón de origen dominicano como una exquisitez. Como una exquisitez. Como algo para la gente gourmet porque es de muy buena calidad. Sí, qué bueno que seamos productos excelentes pero es a costa del bosque dominicano. De nuestro medio ambiente. De la capacidad de retener el agua. Mire. Introducir con las raíces el agua a la tierra. Porque si es verdad que tenemos problemas con Haití. Si es verdad que hay un deterioro en áreas en las que ellos tienen presencia y que nosotros tenemos que ayudar a resolver ese problema. Claro. Doña, mire, ya estamos en los minutos finales pero yo no no debemos dejar pasar este programa sin decir que Pedro, Pablo Kuczynski el presidente de Perú está preso. ¿Preso? Está preso. Está acusado por blanqueo de dinero del caso o de brecha. Es uno de los sinvergüenzas más grandes de este mundo. Yo me recuerdo como yo pasaba en este programa un discurso de Kuczynski mentiroso. Pero le quiero decir una diferencia entre dos procuradurías. Yo no voy a decir cuáles pero una... Ah, no, pero yo sí la de Aquila de Perú. Bueno, ok. La justicia peruana también dispuso la detención preliminar de la secretaria del exmandatario y de su ex chofer. El equipo especial Lavallato de la Fiscalía Peruana pidió además que se autorice el allanamiento de cuatro inmuebles uno de ellos la casa de la secretaria que se llama Gloria Jesús Kicic y tres oficinas. Es una fiscalía interesada en... Eso es un... Ese es el caso. Mire. El caso dramático es que no nos damos cuenta que los doce países hay once que son latinoamericanos están... Van a ser comparados en cuanto a cómo se ha conducido el proceso. Y eso es una cosa en que los dominicanos vamos a aparecer otra vez en el último lugar. Yo le dije que el Vandés había construido una... Había hecho una página... Sí. Una página de transparencia en la que estaban puestos todos los contratos de todos los países que habían financiado obras. Yo me puse a chequear cada uno de esos contratos y le traje aquí la lista. Estas no son todas las obras de las empresas brasileñas. Estas son las obras que financió el Vandés. 1.215 millones. Y aquí están. Están a partir de junio del año 5. No, no, no. La fecha no está en orden. Está en orden en el que los puso Vandés. Yo no sé cuál fue el orden que puso. No, pero yo estoy buscando los años más bajitos. El año más bajito uno... Ahí hay tres contratos que firmó... Aquí dice Pinalito 2003 fase 1 y Pinalito fase... No, no, no. La principal es la avenida de Santo Domingo que son en el 813. Aquí un acuerdo. Y sus adictivos que son del 3 de 6. Ya del 6 ya se fue más para adelante. Pero aquí están firmando estos contratos. Daniel Torivo Ministro de Hacienda. Esos son los contratos que... Juan Tomito Cremontal Secretario Técnico. Juan Tomito Cremontal Secretario Técnico. Vicente... Juan Vicente... Juan Temito Cremontal Secretario Técnico. Vicente... Vendogoa Secretario de Hacienda. Daniel Torrivio Secretario de Hacienda. Vicente Vendogo Secretario de Hacienda. Ramón Isarro a Mezquita Ministro de Hacienda. Mezquita. A Mezquita. No, no, sin la A. Mezquita. Ramón... Simón Isarro a Mezquita sin Hacienda. Vicente Vendogo Hacienda. Vicente Vendogo Hacienda. Vicente Vendogo Hacienda. Daniel Torivo Hacienda, Simón Lisiardo Hacienda, otro Simón Lisiardo Hacienda Simón Lisiardo Hacienda Vicente Bengoa Hacienda Daniel Torillo Hacienda Simón Lisiardo Hacienda Simón Lisiardo Hacienda Simón Lisiardo Hacienda Daniel Torillo Hacienda Samón Lisiardo Hacienda Vicente Bengoa Hacienda Daniel Torillo Hacienda Vicente Bengoa Hacienda Daniel Torillo Hacienda Vicente Vengoa Hacienda Daniel Torillo Hacienda Rafael Calderón era el de uno de Pinalito Financias Vicente Vengoa Hacienda Rafael Calderón era Vinito de Financias Vicente Vengoa Hacienda Miguel Vargas Secretario de Obras Públicas esas son las avenidas principales de la calle Santo Domingo Manuel de Jesús Pérez Secretario de Obras Públicas Freddy Pérez y Secretario de Obras Públicas Freddy Pérez aquí están estas son las que financió el Vandes estas son todas algunas, la mayoría son de Odebrecht y de Andrade y Gutiérrez de Andrade y Gutiérrez hay 1, 2, 3, 4 5, 6 no voy allá 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 8 de Andrade y Gutiérrez y del Sindical Sao y del Sindical Sao vialla limitada hay 3 hay 1, 2, 3 hay 3 y también aparece Constructora Quiroz Galvao esa aparece aquí también y la Gutiérrez y la Gutiérrez la Gutiérrez Andrade Gutiérrez Andrade Gutiérrez tiene muchas también tiene Andrade Gutiérrez tiene 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 oigan ¿cuánto en general dominicano que 1,215 millones de dólares total financiado por el Banco ejecutado dice aquí nota algunos contratos tienen partes confidenciales tachadas adictivo personal adictivo espiritual es una prórroga oigan algunos contratos tienen partes confidenciales uno busca los contratos y de repente se sale un párrafo borrado tachado bueno eso está en internet en la página de Bandes de la investigación que está haciendo sobre crédito financiado por Bandes eso es parte de las cosas que están pasando en Brasil señores llegamos se nos acabó el tiempo mañana aunque quiero decir algo que ayer no sé si lo tuvieron en cuenta en los muchachos de deportes en la Z que el gran perjudicado de la limitación de la contratación de peloteros cubanos para la mayor liga de béisbol es Derek Jeter que se fue a Miami a contratar los peloteros para Miami que estaba cerca de la ciudad que tenía una fanática de especial esperando por eso por eso los digo señores buenas noches buenas noches hasta mañana milagros desde la Z que está